Una conquista que lleva muchos años de lucha, muchos yando también, porque en el medio encontramos muchos negativos y ayer, el día tan esperado, por fin llegó, el día que por fin salió la Ley Nacional de Fertilización Asistida. Hoy ya nos toca volver a empezar a trabajar porque ahora nos toca estar atrás de la reglamentación, es la parte que nosotros creemos más importante porque es donde se pone en marcha esta ley. Estamos pidiendo que nos dejen ser parte de esa reglamentación, como en su momento lo fuimos, de la provincia de Buenos Aires, para que la voz de los pacientes se pueda hacer escuchada y podamos defender nuestra parte. Esta ley lo que viene a hacer es que entra en el programa médico obligatorio, tanto sea el diagnóstico como las técnicas de fertilización asistida. Es una ley muy amplia, va a ser pionera en toda Latinoamérica, porque es una ley que habla de derecho reproductivo, no toma la patología como enfermedad, sino que va más allá de que toda persona que quiera tener un hijo pueda acceder a ella. Después de tanto luchar y de tanto esperar, al fin tenemos una ley, respiramos tranquilos porque, bueno, como decimos todo el tiempo, es el paso más importante que llegó a dar un proyecto y somos aparte los primeros a nivel latinoamericano en tener una ley nacional de fertilización asistida. Digamos que, así como también con el matrimonio igualitario se fue abriendo paso, con este segundo paso alcanzado estamos en un gran día. Es una ley con universalidad, no es solamente para parejas heterosexuales o infértiles, sino que es para parejas homoparentales, es decir, de mujer y mujer, y hasta mujeres solas que también, por elección sexual o por cosas de la vida, quieren afrontar la maternidad de esta manera, con una técnica de reproducción asistida. Hay una ley para los amparos que están en camino, pueden hacer uso de este derecho, aunque no esté reglamentada. Eso es importante que muchas personas sepan, que ya viendo una ley, pueden ir a respaldar los amparos que tienen presentados diciendo que hay una ley nacional. La reglamentación ya es para el uso directamente de esta ley. Pero tenemos dado el primer paso, que es un paso gigante, porque se peleó contra muchas corporaciones, contra mucho poder, y bueno, acá las asociaciones de personas, porque no hay entidades políticas detrás de ninguna, conseguimos esa batalla.